Vamos, vamos a la calecita que a la tardecita vuelve a despertar Vamos, vamos que la calecita linda y redondita ya empezó a girar Volveré a montar mi caballito y mi hermanita en el avión Carmencita que es muy pequeñita irá sentada en el sillón Vamos, vamos a la calecita que a la tardecita vuelve a despertar Vamos, vamos que la calecita linda y redondita ya empezó a girar Ojalá que me saque la sortija que está en la pera con el patrón Porque así yo me doy otra vueltita y del caballo paso al león Vamos, vamos a la calecita que a la tardecita vuelve a despertar Vamos, vamos que la calecita linda y redondita ya empezó a girar Es que a mí me gusta la calecita y a mi hermanita le gusta más Volveremos el otro domingo porque mi tío nos traerá Vamos, vamos a la calecita que a la tardecita vuelve a despertar Vamos, vamos que la calecita es muy redondita ya empezó a girar Vamos, vamos a la calecita que a la tardecita vuelve a despertar Vamos, vamos que la calecita es muy redondita ya empezó a girar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos